A gozar con el gozón A ver, todos silben, a ver, todos silben Que silben, que silben, pero silben todos ya Aplaudan ahora, aplaudan ahora Que aplaudan todos juntos, pero aplaudan sin parar Ese chavo que es un show, en verdad es un gozón Pues la fiesta las ambienta cuando canta y toma ron Baila, canta y hace show, y todos lo hacen igual Porque todo lo que él hace, hacen todos los demás Hagamos un coro, hagamos un coro Y cantemos todos juntos, lara, 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 lara Ahora que rían, ahora que rían Que rían, que rían, pero rían sin parar Ahora que pujen, ahora que pujen, que pujen todos juntos Ahora a partirse, ahora a partirse Que se vuelvan galletas, pero que se vuelvan ya ¡Auxilio!